Bienvenidos Sinabonani en Solu Dumelang en Soto Molwen en Shosa Nosotros como decimos, que transa banda Pásale A ver la del Rey León Tu como dirias bienvenido en tu idioma como es? Que dices? No es como de que, orale, caiganle todos Caiganle todos muchachos Es correcto muchachos, el día de hoy Toca ver el Rey León, estoy con esta bella dama Aquí están los boletitos Hay un pequeñuelo de ese lado Por allá también, que viene a ver el Rey León Agarramos el combo cuates El 4x1 y dijimos pues Hay que aprovecharlo con credencial de estudiante No mas barato Aquí esta, ay papá Boletukis, crees que nos dejen grabar Igual y no, pero lo vamos a hacer De contrabando Como aquella canción que dice Que lo ame aunque sea de contrabando Que sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame El Rey León Mira para Dante El Rey León es una pequeña obra Que ya tiene bastante, bastante tiempo Que se presenta aquí en la Ciudad de México No había tenido yo la oportunidad de verla Tu habías tenido la oportunidad de verla? Tampoco, y tenemos muchas, muchas, muchas ganas de hacerlo El día de hoy pues se nos da esa oportunidad Si, 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 cazamos una buena oferta Estoy emocionado, ya estoy empezando a ver Pequeños leoncillos No puedes tocar ma, te la van a cobrar Cinco mil pelucholares por haber tocado eso Que bárbara madre, que bárbara Dos, tres y más de respetar Muchas gracias Ok, acaban de decir que no podemos grabar Cinco mil peluchas El Banco Nacional del Entretenimiento Acaban de decir que no podemos grabar Acaban de decir que no podemos grabar nada Así es que, híjole, me va a doler No poder enseñarles, pero aunque sea Aunque sea les dare un poco Un poquillo Aquí venden souvenirs Esto es lo único que voy a poder grabar muchachos No voy a poder grabar nada más al parecer Estamos buscando nuestros lugares No podemos pasar A menos de que nos subamos por allá Andamos dando el tour chido Gracias, gracias Bueno pues estamos muy cerca del escenario en este momento Acá atrás va a estar todo el show Tenemos las filas H Ahora sí muchachos Amiga acomódalo aquí Ok, el teatro se divide en dos Yo pensé que estaba más pequeño Hay una planta baja que son Una, dos, tres, varias filas Y otros arriba Allá arriba Y acá abajo Ahí están los musiquitos Chiflido perro Ya quiere empezar a chiflar Dante Porque no empieza la función Grabo esto porque al parecer Ya cuando Cuando haya empezado esta función Pues no, no podemos grabar Ya no lo, ya no lo dijeron Así es que Pues solamente será así Tengo ganas de agarrar ahí No sé si me esté invitando Que esté pasando de adelante De hecho vengo llegando de Guadalajara Es lo que la gente no sabe Vayan a ver el video pasado Así, de mi llegada de Guadalajara Aquí, así En caliente Tengo el mismo grano Aquí en este En esta parte ¿Cómo le pondrías a este grano? Simba ¿Acaso le pondrías Simba? En honor al rey león Ya quiero que empiece muchachos Estoy emocionado Igual le avientan sus playeras ¿no? Como en el futbol acabando En la corte de mi Ok ¡Ajijo! ¡Qué bárbaro! ¡Hombre! Gracias Quiero confesarte que cuando lo maten lloran Si lloro ya no sé Ya lo escucharon amigos Dante acaba de llorar Dante tiene un corazoncito Y cuando Y cuando en la obra pues Matan a Al papá Pues Dante Sacó sus lagrimillas Pues que yo Pues que yo Que sacan las de cocodrilo Es el intermedio Está muy bueno No sé Si me apetecen unos nachitos Sí, vamos a ver Unos nachitos Algo Una garnachita Una gordita de carnitas No sé si venden aquí Unos tacos de tripas Sin lavar ¿no? Torta ahogada desayuné hoy Así es que vamos por unos nachitos O algo muchachos Perdiendo la dieta Como no Con el smoothie de mango Los nachitos Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uy Se ve el reto Bueno no podré grabar Como nos llevamos todo esto Así es que Regresamos La táctica está en agarrar catsup Un poco de quesito Para adentro Hay que desperdiciar Valentina Toda la Valentina que sea posible Mi mamá como si fuera dulce Vámonos pa dentro Claro Claro Así empieza Ajaja ¿Crees que conoces a un tipo? Y no No Amigos 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 Ha terminado Ha terminado La obra Hola, ¿te gustó, mamá? Sí. Está muy padre, ¿no? Sí. Muy, muy recomendable. Vengan a verla. Ya está como súper fija aquí en la Ciudad de México. Muy recomendada. Muy, muy recomendada. Si no son de aquí en la Ciudad de México y tienen la oportunidad de venir, de verdad, vale la pena. Vale mucho la pena. Dante lloró. Eso significa que esta es una obra garantizada, ¿verdad, amigo? Sin duda alguna. Está increíble. Amigos, ya sé lo que quiero de regalo de cumpleaños. Con esta pequeña bocinita podré ser el amo de todas las fiestas. Podré andar por la vida ahí con mi flow, con mis cumbias, con lo que sea. Como pueden ver, me encuentro en un lugar donde venden baños, llaves, muebles, cocina y muchas cosas. Pero no sé por qué hay muchas... Ah, estoy en el pasillo de los baños. Estas plantas están bastante bonitas. Mira, estilo Yuya, ¿por qué no? Mi pared de plantitas bonitas. Chiquitas llenas de amor y letritas de amor. Yuya, si estás viendo esto, te amo. Perdóname, sé que tengo un grano, pero te amo con todo el corazón. Mi papá olvidó su metro en la casa. Así es que yo tengo que conseguir un metro de esos que venden. Pedirlo prestado un segundo. Para lavar la ropa. Un metro de manguera. Un metro de los que... ¿Esos me entendieron? Los de la Ciudad de México. Ay, yo creo que estoy fallando como hijo. Bueno, mientras les comento que este grano sigue aquí conmigo. Oh, sí. Metros grandes. Metros pequeños. Metros de todos colores y sabores. ¿Han escuchado la canción del cerrucho? Te regaló un metro. Pero hay que abrir el barbón. Amigos, ha llegado el momento de comprar un sanitario. Esto creo yo que es la parte más fundamental que debe de uno tener en su casa. Quería probarlo, pero creo que no va a ser posible. Será este pequeñín. Es lo más importante porque cuando tú vas a tirar el topo, a sacar a la princesa al balcón. Pues bueno, lo que necesitas es confort. Necesitas algo agradable. Y sin duda el Napoli nos las dará. Napoli, dejo en tus manos mi trasero. Ándale, papá. Uy, es mi bocinita. Mi bocinita no me puede fallar. Tengo ganas de llevarme. Esta semana ha sido sumamente princesa. Y de cierta forma estoy preocupado ya que rompí una regla. Grabe algo que quizás no tenía que grabar y hace rato que lo editaba. Me entró el miedo. No quiero darles un mal ejemplo. Grabe donde no tenía que grabar. Rompí una regla. Violé una regla. Espero que lo entiendan. No me quiero justificar. Sin embargo, pues bueno, yo hago esto. Yo me dedico a esto. Y creo que no les enseñé como todo el show, obviamente. Solamente grabé pedacitos. Y lo hice por un motivo. Para recomendarla. De cierta forma, creo que... Digo, el rey león no creo que necesite publicidad. No es un video pagado. Pero sin duda, creo que les beneficia un poco, ¿no? Que la gente recomienda este tipo de cosas. En fin, me entró algo de melancolía y me entró algo de culpa. Sigamos aburriéndonos. Este es igual que estamos viendo allá. Este es de 109 metros. En los comentarios me gustaría saber cómo le vas a decir tú a tu esposa o cómo le dices a tu esposo o a tu novio o a tu novia. El señor le dice gorda a su esposa. Quiero saber tú cómo le dices a tu novia. Llevo 5 minutos buscando a mis papás y no los encuentro. Ya me está dando miedo. Una vez me perdí en un suburbio. Oh, ya los vi. Una vez me perdí en un suburbio cuando tenía como 3 años, no sé. Y fue lo más horrible. Pero ya están esos pequeñines. Sentí que te perdía y quedaba cuérfano toda la vida. Ay, hijo. Tendría que vivir entre madera. Tendría que hacer mi casa por allá. Y cocinar mi caldo de pollo por acá. Amigos, les decía que esta semana ha sido muy de princesas. Fuimos a ver el Rey León. Fuimos a ver la Bella y la Bestia. Fui con mi madre. ¿Te gustó la Bella y la Bestia? Sí, muy bebé. ¿Sí la recomiendas? Sí. Vale la pena, chicos. Vale la pena. Ay, la mamá del Iván ya es bien vendida. Ya le paga la Bella y la Bestia. No. De 10 estrellas, ¿cuántas les pones? 10. O sea, perfecta. Sí. ¿La volverías a ver? Sí. ¿Sí la comprabas en pirata? Pues no, porque no la venden. Pero cuando la venden, sí, sí cazabas en la piratería. Lo está pensando, muchachos. Tengo una mamá pirata. Tienes que decir en automático, no, hijo. No, hijo. Eso. Chocadas. Muy bien, aunque sé que sí la va a comprar en pirata. Amigos, ustedes recordarán aquel video cuando Rofulilla, cuando estaba más bebé. Les mostré que rompió la puerta de mi casa. Pues bueno, el día de hoy es el día en el que tengo que pagar esta puerta. Tendré que comprar una puerta nueva. Espero que Rofulilla no se la coma. Buenas, señor. Los miedos y con todo, por favor. Acabó la tortura en esa tienda del hogar. Mi papá ya es un monje. La barbita de Tony Stark. Ahora sí, vamos a darle a los tacos.